Fíjense, yo vengo fundamentalmente a tocar un tema central en la dinámica política de la revolución bolivariana hoy, que es lo que tiene que ver con la guerra económica. Y hemos dicho a nosotras que debemos posicionarnos como bolivarianas, como socialistas, como feministas, como chavistas que somos, frente a la ofensiva económica impulsada por nuestro presidente obrero y también feminista Nicolás Maduro Moro. Tenemos nosotras, compañeras, un enorme reto. Nosotras, como lo decía la ministra Andreina Tarazón, y lo han ratificado, reiterado las compañeras que han hablado el día de hoy, tenemos como carta de navegación que se desprende de nuestro plan de la patria, el plan de igualdad y equidad de género Mamá Rosa 2013-2019, que saben ustedes, muchas de ustedes participaron. Fue un proceso constituyente donde las mujeres nos vimos la cara para dibujar las líneas estratégicas que en materia de igualdad y equidad de género queremos construir en este periodo de gobierno. Uno de los puntos fundamentales que establece el plan Mamá Rosa tiene precisamente que ver con el tema de la guerra económica y es cómo nos posicionamos las mujeres frente a la defensa de la patria. Creemos que este momento que estamos atravesando, producto de las distintas formas en las que se ha expresado la ofensiva, la guerra del imperialismo contra el pueblo venezolano, tiene que ver en este caso específico con la defensa de nuestra soberanía nacional, con la defensa de nuestra economía, que es definitivamente la defensa de la patria. Nosotras en todo momento creemos que el contexto internacional debe ser la base sobre la cual desarrollemos nuestras reflexiones. Fíjense ustedes que es desde el año 2008 donde producto de la crisis financiera y económica internacional del sistema capitalista se han venido viendo las consecuencias de las políticas neoliberales en los pueblos del mundo, pero especialmente en las mujeres. Toda esa crisis, todo ese caos de la estructura capitalista, esa crisis que algunos llaman sistémica incluso, ha venido sin duda alguna en detrimento de los derechos y de las conquistas de la clase trabajadora a nivel mundial. Nosotras tenemos que vernos en la geopolítica internacional como la revolución bolivariana que no aguantó el coletazo de la crisis del capitalismo. Y eso hay que señalarlo en primer lugar porque el desplome de los estados de bienestar, sobre todo en Europa, han tenido sus consecuencias más cruentas, como lo es en el marco del capitalismo patriarcal, contra las mujeres. El hecho del masivo desempleo femenino que hay hoy en Europa, que no solamente incide en la vida de las mujeres, sino en las familias, en las cuales las mujeres normalmente se convierten en administradoras, en cabezas de familia. Por otro lado, un fenómeno que es inherente a la sociedad capitalista y que nosotras estamos convencidas que no vamos a poder superar si no es en una nueva sociedad humanista, socialista, feminista, que es la feminización de la pobreza. Ese rostro que la sociedad capitalista le ha dado a la pobreza, que son nuestras mujeres populares con una sobrecarga de trabajo, con una doble y triple jornada de trabajo que es invisibilizada, que es infravalorada y que, a pesar de eso, las mujeres en las estadísticas mundiales seguimos demostrando cuánto somos capaces de aportar al desarrollo de nuestros pueblos. El capitalismo tiene entre sus cifras nefastas, por ejemplo, que el 70% de los pobres del mundo somos mujeres. Tiene entre sus cifras nefastas que el 70% de las analfabetas del mundo somos mujeres. Que, por ejemplo, las mujeres producimos el 60%, entre el 60 y el 80% de los alimentos del mundo a través de las economías familiares, de los huertos familiares, pero, sin embargo, poseemos menos del 1% de la propiedad de la tierra en el mundo y accedemos a menos del 2% de los créditos de la banca privada. Es decir, es el rostro macabro de una sociedad excluyente, discriminatoria, que, como decimos las feministas, casadas, el capitalismo y el patriarcado, pues posan sus dientes, sus garras sobre la vida, especialmente, de las mujeres trabajadoras. Esa crisis estructural financiera del capitalismo produjo en algunos estados europeos recortes de las políticas sociales y eso se ha traducido entonces en que las mujeres trabajemos en promedio 6 horas más que los hombres. Es decir, lo que el Estado no pudo resolver a través del cuido de niños y niñas, de ancianos, de enfermos y enfermas, es una carga de trabajo que otra vez retorna sobre los hombros de las mujeres. El recorte en muchísimos servicios que tienen que ver también con las labores del hogar, con lo que nosotras llamamos la conciliación o más que la conciliación, la complementación entre la vida laboral y familiar fueron retrocesos que en los últimos años venimos viviendo producto de la crisis del capitalismo. A pesar de que desde el 2008 o mediados de 2008, donde comienza a versele el rostro a esta crisis y donde los pueblos del mundo comienzan a retroceder en sus principales conquistas, la revolución bolivariana, frente a eso, mantuvo, mantiene, sostiene una serie de políticas de inclusión social precisamente para la protección del pueblo, precisamente, además revirtiendo los efectos de las políticas neoliberales que se aplicaron en nuestro país a mediados de las décadas del siglo pasado, en las últimas dos décadas del siglo pasado y que, sin duda alguna, todavía tenemos una carga de esas consecuencias. Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos de inclusión social del presidente Hugo Chávez, de nuestro comandante eterno, que siempre posicionó en un primerísimo lugar a las mujeres pobres de esta tierra, nosotras hoy todavía tenemos aproximadamente un 7.2% de pobreza en nuestro país, es decir, y de esas casi 500.000 familias, hogares que siguen estando en situación de pobreza extrema, por supuesto que seguramente las mujeres tendremos parte de esos hogares, la responsabilidad de parte de esos hogares sobre nuestros hombros. Sigue siendo un reto de la revolución bolivariana, sin embargo, los índices de pobreza con la llegada de la revolución bolivariana estaban por encima del 20% de la población, hoy incluida en misiones sociales, hoy reconocidas en el acceso a la seguridad social, hoy reconocidas en una serie de misiones, sobre todo, particularmente, donde sin duda alguna las más impactadas hemos sido las mujeres venezolanas. Ahora bien, venimos también atravesando en todo este contexto las derrotas de una derecha que a partir del 5 de marzo del año pasado pensaba que con la partida física de nuestro gigante eterno, este pueblo desmoralizado y desmovilizado iba a generar condiciones para la caída y para el descenso de la revolución bolivariana. Se enfrentaron con la moral de un pueblo que es Chávez, se enfrentaron con la conciencia de un pueblo que es Hugo Chávez y aquí está el pueblo venezolano venciendo las otras formas en las que nos han venido atacando en los últimos meses, que bueno, que ha sido una guerra que se ha expresado en varios ámbitos, una guerra mediática permanente en los últimos 15 años, pero que se ha ido combinando en principio con una guerra económica a finales del año pasado, lo saben ustedes muy bien, que tuvo la respuesta responsable de un presidente comprometido con la clase trabajadora como lo es el presidente Nicolás Maduro y que sin duda alguna en esa maniobra multinivel que viene aplicando la derecha y el imperialismo con sus lacayos internos aquí en nuestro país ha pasado también por los hechos de violencia fascista desatado en los últimos meses como una de las etapas de esa maniobra multinivel del imperialismo para dar al traste con la revolución bolivariana y para poner una vez más sus manos sobre los recursos de nuestro país. Nosotras, lo decía la ministra Andreina Tarazón esta mañana, estamos seguros, estamos seguras que la pérdida física, el asesinato miserable de nuestro camarada combatiente del 4 de febrero Eliezer Otaiza el día de ayer es una fase más ya anunciada en las últimas semanas como parte de ese plan de desestabilización, de desmoralización, de generar miedo y zozobra en la población venezolana que viene fraguando el imperialismo con las marionetas que lamentablemente son serviles a esos intereses y no a los intereses de la patria en nuestro país. De manera que esta ofensiva económica, además frente a la cual respondimos con una dignidad que solamente los hijos y las hijas de Hugo Chávez lo podíamos hacer el 8 de diciembre en el proceso electoral cuando demostramos una vez más que el pueblo venezolano sigue creyendo y sigue queriendo la profundización de la revolución bolivariana. Sin embargo, nosotras no podemos negar y el presidente lo ha reiterado en diversas ocasiones como el modelo rentístico petrolero ha afectado nuestra economía, como ha viciado nuestra economía, como ha atrofiado el desarrollo productivo de nuestro país y en esta segunda fase de ofensiva económica que ha sido anunciada por el presidente Nicolás Maduro, además él nos ha hecho un llamado reiterado, nosotras estamos convencidas de que las mujeres tenemos un papel de primer orden que es jugar, especialmente porque quién más que nosotras, quién más que las mujeres pobres de este país para saber las consecuencias en la presión permanente que genera esta guerra económica en nuestras vidas y en nuestras familias. La guerra económica nos afecta no solamente de manera concreta en el acceso a los productos de primera necesidad, eso se hace cada vez más cruento cuando se trata de madres con niñas y niños pequeños que no pueden acceder a la leche, lo cual genera toda una situación de frustración, de ataque psicológico concreto en contra de nuestras mujeres, producto del desabastecimiento, de las largas colas, de la preocupación permanente por el acceso, sobre todo siendo las mujeres mayoritariamente quienes administramos el presupuesto familiar, tener que hacer maromas para poder acceder a los productos de la cesta básica que nosotras sabemos hay capacidad, no porque quizá no producimos todos en el país, pero sabemos que la cantidad de dólares que se le ha dado a los empresarios pudiesen garantizar perfectamente el abastecimiento de alimentos en nuestro país. De manera que no cabe duda, compañeras, compañeros, de que se trata de una maniobra más del imperialismo norteamericano para desestabilizar la revolución bolivariana. Y en ese sentido, nosotras nos hemos venido planteando, primero acatando el llamado del presidente a que las mujeres nos sumemos a la vanguardia de la ofensiva económica, pero por otro lado porque estamos seguras del potencial inmenso que tenemos las mujeres desde la organización popular para defender, como lo hemos hecho en los últimos 15 años, la revolución bolivariana. Yo reitero una frase, creo que me marcó muy profundamente del presidente Chávez, cuando en el cierre de campaña con las mujeres, en el marco de la campaña del 7 de octubre nos decía que Cristo debería ser crista, porque si Cristo cargó una cruz, ¿cuántas cruces cargan las mujeres pobres de esta tierra todos los días? Pero a su vez, ¿cuánto amor cuando brotan del fondo de la tierra procesos como el de la revolución bolivariana? Creo que ahí está la respuesta de las mujeres a la organización popular, es decir, el hecho de que las mujeres hayamos roto, hayamos superado, hayamos visibilizado, María, compañeras, esa realidad pasa por unos niveles de conciencia que solamente las capacidades comunicativas, educativas, formativas de nuestro comandante Chávez nos dan la fortaleza, la fuerza de seguir adelante con su espíritu, con su dignidad, con su moral inquebrantable de salir en defensa de la patria, de salir en defensa de la revolución bolivariana. María León, una maestra fundamental, yo creo que si Argelia Alaya construyó las bases del movimiento feminista, sentó junto a otras grandes compañeras, todo hizo posible, todo ese movimiento que fragó la conquista de los derechos que las mujeres hemos alcanzado hoy en la revolución bolivariana, no me cabe duda de que María León es esa maestra de las nuevas generaciones de mujeres jóvenes feministas que estamos empeñadas también en la construcción de un socialismo con carácter feminista en nuestro país. de manera que bueno, son, son muchos sin duda sentimientos que se cruzan, elementos que están en el debate, pero que con la fuerza de Chávez nosotras tenemos que ponernos al frente de esta batalla para salir adelante. En este sentido, nosotras hemos visto que la organización, es decir, frente a la ofensiva económica, la única salida y la única posibilidad es la organización popular. Es un pueblo acompañando permanentemente las medidas económicas del gobierno bolivariano, es un pueblo que está consciente de cuáles son las causas y las consecuencias de esa guerra económica y cuáles son los intereses que se mueven detrás de todo lo que se ha venido fraguando contra nuestro país y contra la revolución bolivariana. Por eso, armadas como estamos, saludos a las compañeras de Uruguay que se suman del Instituto Nacional de la Mujer del Uruguay. Nos acompañan aquí, bienvenidas compañeras, muchas gracias por su visita. Muchas gracias por conocer esta experiencia profunda que es la revolución bolivariana. Decía entonces que el presidente Chávez que nos dejó armadas y armados con una constitución nacional que garantiza y que respalda todas las acciones para el avance del proceso político, para el proyecto de país, para la restitución de la soberanía nacional, es precisamente, bueno, el artículo 5 de la constitución, uno de los elementos fundamentales desde donde nosotras creemos que tenemos que agarrarnos las mujeres y es el ejercicio de la soberanía plena, que reside intransferiblemente en el pueblo, como lo dice el texto constitucional. Por otro lado, la propia constitución señala en su artículo 326 que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. El principio de la corresponsabilidad se ejerce, señala el texto constitucional, sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. Por eso nuestra participación en la ofensiva económica no tiene otro marco que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no solamente nos da el derecho, sino sobre todo es un deber con la construcción de la patria venezolana que nosotras salgamos al frente en esta ofensiva. Adicionalmente, todo un marco jurídico creado en el marco de la revolución bolivariana que pasa por la ley del poder popular, la ley de consejos comunales, la ley orgánica de comunas, la ley de la contraloría social y la ley de inteligencia y contrainteligencia social, porque creemos que en el momento político que estamos atravesando es un elemento fundamental que debe transversalizar la organización popular para nosotros efectivamente y nosotros ponernos al frente de esta batalla económica. Es por ello que nosotras venimos constituyendo y a eso queremos hacerle un llamado al día de hoy a través de distintas organizaciones de mujeres, los comités de mujeres en defensa popular de la economía. Se trata de una estructura orgánica del poder popular constituida entre cinco y diez mujeres de cualquier sector social, trabajadoras, madres del barrio, movimientos feministas y de mujeres, mujeres organizadas en los distintos ámbitos de la sociedad que deben realizar tareas de contraloría social en, digamos, consonancia con la superintendencia para la defensa de los derechos económicos del pueblo venezolano. Fíjense ustedes que con la creación de esta instancia, la cual es presidida por nuestra ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género, Andreina Tarazón Bolívar, nuestro presidente Nicolás Maduro ratifica, y él lo ha dicho en algunas oportunidades, su compromiso y su confianza en el potencial de las mujeres venezolanas. Las dos coyunturas por las que atraviesa el país, una de ellas la violencia fascista frente a la cual nuestra respuesta ha sido organizarnos en el movimiento por la paz y por la vida dirigida por una mujer, una mujer joven, la compañera Isis Ochoa, y por otro lado, frente a la guerra económica desatada por el imperialismo, se pone al frente de esta responsabilidad a la superintendenta para la defensa de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, la compañera Andreina Tarazón. Creo además que nuestro compromiso en ese sentido pasa por validar el protagonismo de estas compañeras por fortalecer su trabajo, por establecer cada vez con mayor fuerza que somos las mujeres definitivas, un sector definitivo para la consolidación de la patria, para el fortalecimiento de la revolución bolivariana, para la defensa de la patria en este sentido. Por eso nosotras nos hemos planteado incluso como consigna la paz económica, como una manera de cruzar estas dos coyunturas, el debate de las mujeres frente a la paz económica. Es decir, es las mujeres del movimiento por la paz y la vida con los comités de mujeres en defensa popular de la economía cruzando un debate fundamental para que nosotras garanticemos desde el movimiento popular ese ejercicio de contraloría social y de corresponsabilidad en la defensa de nuestra economía. Nosotras queremos invitar a las compañeras primeras combatientes de los distintos estados del país y de los municipios que nos acompañan. Yo quisiera también hacer mención, porque creo en las capacidades del movimiento de mujeres en Venezuela de manera particular, creo que hay una historia que rescatar del movimiento. Saludar a una compañera que me dicen que es compañera de un alcalde de oposición del Estado Sucre y que está presente el día de hoy. Yo felicito la iniciativa de esta compañera, creo que las mujeres venezolanas, el debate de altura, saludos compañera, gracias por su presencia. Para nosotras se trata fundamentalmente de construir, de garantizar los derechos humanos de nuestras mujeres y de defender la soberanía nacional. Quien esté en el marco de ese compromiso, nosotras estamos seguras que vamos a avanzar en caminos muy profundos si ese es el hilo que nos mantiene trabajando unidas. Así que gracias por tu presencia, creo que es un acto de mucha dignidad y lo aplaudimos. Estos comités de defensa, compañeras, están entonces constituidos por lo que nosotras hemos llamado las defensoras de los precios justos y de la soberanía nacional. Compañeras que no necesitan, necesitamos estar por supuesto articuladas en la organización, pero que es desde la cotidianidad donde nosotras vamos a contribuir definitivamente a vencer la guerra económica que se nos ha venido imponiendo en los últimos meses. El papel de defensoras comunitarias tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que nuestras mujeres, desde sus espacios cotidianos, desde el martirio que tienen que sufrir, y producto de las inescrupulosas políticas de los comerciantes que acaparan, que especulan, es simplemente a través de la superintendencia para la defensa de los precios justos, a través de las redes que como mujeres nos vinculan, generar mecanismos de activación de los órganos competentes para que efectivamente podamos cubrir todos los rincones del país. Fíjense que la cantidad de fiscales que hasta el momento tiene la superintendencia no se dan abasto para cubrir la cantidad de locales, de comercios que están desplegados a nivel nacional. Por eso para nosotras la corresponsabilidad, la contraloría social, el papel del pueblo vigilante es absolutamente necesario para que salgamos aerosos y aerosas de esta batalla. Nosotras queremos aquí proponerles la articulación en cada uno de los estados y de los municipios de una persona responsable que hay en cada estado para la constitución, para la conformación de estos comités de mujeres en defensa popular de la economía, que hasta ahora llega a un poco más de 800 comités que aglutinan alrededor de 6.000 mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional. Creemos que es fundamental realizar acompañamientos desde la contraloría social a los procesos de verificación, de abastecimiento, de fiscalización a los distintos comercios a nivel nacional y en este sentido nosotras hemos instalado en algunos estados del país y las invitamos al acompañamiento permanente de estos espacios de unas trincheras por la paz económica como espacios de agitación, de propaganda, de debate y de propuestas permanentes de las mujeres para superar la guerra económica. Por otro lado, creo que pudiésemos, a partir de mañana, desplegamos un ciclo de foros para poner, para posicionar la argumentación de las mujeres también frente al tema de la guerra económica. Comenzamos mañana con la ofensiva económica desde la visión de las mujeres luego vamos a hacer un foro sobre las mujeres develando la mentira económica de los medios de comunicación que creemos que es un elemento fundamental y luego los efectos psicológicos de la guerra económica en la vida de las mujeres. Creemos que estos espacios, que estos aspectos y otros que puedan salir en el marco del debate puede ser además un ciclo que podemos llevar a todos los estados del país y que les invitamos a ponernos activas frente a este tema específico porque sin duda alguna, como dice nuestra compañera María León, si no hay patria no es posible que nosotras construyamos un socialismo y menos con carácter feminista. Lo primero en este momento, a lo que nos llama la revolución bolivariana en este momento es la defensa de la patria, sin subordinar nuestros derechos y nuestras luchas propias como mujeres porque ven ustedes que nos venimos desarrollando en los distintos ámbitos de batalla. Por otro lado, hemos nosotras planteado la necesidad de organizar a las mujeres productoras que han sido financiadas por distintas entidades crediticias en el país porque estamos seguras de que la posibilidad, de que el potencial de aporte de las mujeres al desarrollo de la economía nacional es fundamental y tenemos que demostrarlo en la calle mostrando productos a precios justos al pueblo venezolano. Finalmente, un elemento que incluí ayer, creo que tiene que ver con un debate fundamental para el rumbo del socialismo feminista en nuestro país y es precisamente a propósito de una conversación que tenía con María León que creo yo que es en el marco de esta guerra económica donde nosotras debemos aperturar un debate profundo sobre el valor económico del trabajo del hogar que realizamos las mujeres y su incidencia fundamental en la economía nacional.